Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este canal, mi nombre es Alejandra y bueno, de acuerdo a la encuesta que les hice, aquí mismo en YouTube les preguntaba que qué platillo les gustaría ver para el día de hoy y el ganador fue una botana para este Super Bowl que se viene en estos días y bueno, en general sirve para muchas otras ocasiones, para esas reuniones familiares de los domingos se trata del chili, un platillo que algunas personas lo consumen como platillo o plato fuerte, digamos pero también como botana así que si les interesa, pasemos a la cocina para ver cómo se hace para comenzar con esta receta pondremos una sartén, preferentemente que cuente con tapa y que sea algo profunda la necesitamos a fuego medio y una vez que esté caliente vamos a agregar 4 cucharadas de aceite vegetal una vez que el aceite esté caliente, agregaremos una taza de cebolla picada finamente si se fijan, esta cebolla tiene unas partecitas verdes y esto es porque estoy utilizando cebolla cambray pero no es obligatorio que sea este tipo de cebolla, pueden usar cebolla morada o cebolla blanca no hay ningún problema voy a agregar también 3 dientes de ajo grandes pero los voy a agregar picaditos en mi caso tengo una prensa de ajos así que los voy a triturar pero pueden ser únicamente picados con un cuchillo vamos a revolver un poco cuando la cebolla se torne ligeramente transparente vamos a agregar un pimiento morrón verde picado en cubitos un pimiento morrón rojo también picado en cubitos estos ya están lavados, no tienen semillas ni venas un cuarto de taza de perejil picado también ya está lavado y desinfectado vamos a revolver y vamos a dejar esto por 4 minutos una vez que hayan pasado los 4 minutos vamos a notar los pimientos ligeramente más suaves es entonces cuando vamos a agregar 700 gramos de carne molida de res vamos a ir moviendo la carne con ayuda de una cuchara para que no se vaya a pegar la carne molida tiene esa característica que una vez que se está cocinando se suele apelmazar entonces vamos a estar moviendo de esta manera para separarla ocasionalmente luego de 10 minutos de estar a fuego alto la carne ya está cocida como podrán notar ya cambió de color lo que voy a hacer es agregarle taza y media de jitomate picado vamos a mezclar para que se distribuya y ahora miren les muestro tengo aquí un frasco de 680 gramos de salsa estilo italiana es esta salsa que nos venden que parece como puré de tomate pero ya está condimentada está un poco más espeso que el puré que nos venden así como en tetrapak la marca no importa realmente solamente quiero que vean la consistencia miren para que vean está espesita de esta le vamos a agregar todo el frasco vamos a revolver vamos a agregar también una lata de frijoles bayos o negros o cualquiera de los que ustedes prefieran este tipo de botana es un platillo tipo tex-mex digamos y se acostumbra a usar frijoles enlatados si ustedes tienen de los que hicieron en su casa de los que cocieron de la olla los pueden utilizar únicamente asegúrense de que no estén muy cocidos de más digamos muy blanditos porque los necesitamos con algo de consistencia esta lata es de 560 gramos ya le retiré la mayor parte del caldito que viene ahí voy a vaciar toda la lata de los frijoles voy a revolver vamos ahora a sazonar nuestra preparación para ello vamos a agregar dos cucharadas de pimentón dulce no es picante únicamente va a aportar sabor y color una cucharadita de comino en polvo una cucharadita de sal media cucharadita de pimienta negra molida ahora bien dependiendo de lo picante que vayan a querer su botana es la cantidad de pimienta de cayena que le van a agregar esto viene siendo como una especie de chile en polvo muy finito y como les voy a ofrecer un poco a mis hijos y aparte a mi no me gusta mucho lo picante únicamente le voy a agregar un cuarto de cucharadita tengo aquí en mi mano una cucharadita de orégano seco o mejorana está en hoja un poquito entera pero lo que voy a hacer es que me la puse en la mano y voy a friccionar con mi otra mano para que se muela un poquito más vamos ahora sí a revolver vamos ahora a probar un poco para rectificar la sazón si consideran que le hace falta sal o alguna otra especia se la pueden agregar en este momento yo le voy a agregar otra cucharadita más de sal voy a revolver y voy a dejar así nada más por un minuto a fuego alto para que todas las especies queden muy bien impregnadas a la carne quiero que vean la consistencia espesa de la salsa y pues básicamente aquí estaríamos terminando la receta sin embargo para quienes así lo prefieran pueden agregarle un poco de queso cheddar que es también algo muy característico de esta receta yo tengo aquí este empaque de queso es cheddar y se los quise enseñar no por la marca sino por el color porque normalmente relacionamos el queso cheddar con el color amarillo eso es únicamente colorante ya para terminar yo lo voy a servir en un plato al centro con un poco de totopos estando aún caliente le voy a agregar un poco del queso cheddar que les mostré rallado para que se acabe de fundir con el calor que le resta y así estaríamos terminando esta receta vean que rico, muy espeso la consistencia las especias creo que son aquí la clave del éxito de este platillo que puede ser considerado entre botana y plato fuerte y pues bien así estaríamos terminando esta receta ojalá que les haya gustado muchísimas gracias por haberme acompañado les recuerdo que todos los ingredientes se encuentran en la caja de descripción de este video si tienen alguna duda pueden dejármela en los comentarios recuerden que yo los veo en la próxima receta hasta luego